Me gusta. ¿Sí? ¿Cómo vas, Pipe? Bien. Buenos días. A ver la cabeza. ¿Quieres aparecer en mi canal de YouTube, Pipe? Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT y de mi vida en particular. Este video, como quizás los próximos tres o cuatro que vaya subiendo al canal, van a ser un poquito diferentes a todos los demás, porque todos los videos normalmente se hacen con un tramo que yo grabo solita en casa, donde les presento algo en particular que les quiero presentar. Luego Daisy del Carmen, a quien le tengo mucho cariño, se sienta, los edita, y cuando me los devuelve, me tomo yo el tiempo de agarrar sus preguntas, de las cosas que están dejando aquí en el canal, en los otros videos, y los respondo y los edito. Y entonces hacemos este pequeñito Frankenstein que hace los videos que se hacen para Diagnosis. Se supone que este canal es exactamente para eso, pero como estoy de viaje por fuera, grabando cosas en Guadalajara, y lo voy a estar por por lo menos tres semanas, me voy a dedicar a hacer estos videos donde solamente le hablo a la cámara, les cuento un poquito de mi vida, lo que está pasando, las cosas de lo LGBT que quiero platicar, y los voy a dejar sin la sección de preguntas y respuestas, porque en últimas, neta, 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 no lo puedo grabar y editar, pero prometo una serie de videos respondiendo todo lo que quede atrasado en estas tres o cuatro semanas, porque no los puedo olvidar, banda. El video de hoy en particular quiero que sea una pequeña reseña de las cosas que pasaron durante la marcha, porque tengo mucho que contarles, mucho de qué hablar, y además es un tema que ya levanté en mi canal en vivo. Pero en últimas creo que prefiero que quede aquí, en YouTube, en Diagnosis, porque ese es el canal LGBT. ¿Cómo se te ocurre saltarte el tema de la marcha, Ofelia? ¡Mil y un cosas! Esta marcha creo que fue mi cuarta o quinta marcha ya, donde sigue sucediendo esto que cada vez que voy me da una posición un poquito más importante de lo que sea que haya hecho el año pasado, que para mí me es raro, porque recuerda que mi primera marcha fue subiéndome al Zócalo a presentar. Por motivos de la vida yo no había caminado ninguna marcha, nunca. De hecho, antes de que llegara a México no sabía que existían marchas, a pendejas supongo. Y pues si bien la primera marcha la presenté en Zócalo, la segunda marcha la presenté en Zócalo y caminé, la tercera marcha la presenté en Zócalo y además tuve un camioncito donde subirme y hacer cosas y saludar desde arriba, ya para esta marcha me dieron el honor de dar el banderazo de salida de la marcha. Que fue una ceremonia rapidita que se hizo en La Palma en conjunto con otros youtubers, youtubers bien chingones como Pepiteo, Gerudito. Selece a mi mujer, Tefi, he estado invitada, pero no puedo llegar a ese momento. Pero como sea una ceremonia que se hizo también con un poquito de ánimos de ya viene la nueva generación, demoles también a ella la llave de lo bonito que es inaugurar la marcha. Y como si eso no fuera suficiente, luego al final de la marcha también tuve el chance de cerrarla. Estuve presentando a la última artista y fui literal las últimas palabras en el Zócalo antes de que cortaran el audio me quedé con el micrófono en mano y fue de ok. O sea, fue raro, fue raro. Tengan en cuenta que para mí es sumamente nuevo seguir subiéndome a las marchas y caminando y presentando y siendo hasta como representante de lo LGBT. En últimas, en mi opinión, no sé si lo soy. Yo soy una youtuber, yo hago cosas para ustedes y platico con ustedes y la gente chingona de lo LGBT son estos activistas que están haciendo cosas de lo legal, que están tratando de cambiar los modos de vida, hablando con políticos, que están encargándose de hacer que lo LGBT sea legalmente aceptado, porque la sociedad ya sabe que hay gente LGBT en todos lados y nosotros solamente tenemos que vivir por como nos dejan vivir. No sé, me parece raro que una persona youtuber ande por la vida diciendo que es activista. Aunque bueno, si eso somos, pues chingón. Pero que no se nos olvide que hay gente aún más chingona que está haciendo cosas, que no está dentro de lo mediático y que también merece que se le reconozca por su chamba, quizás más que yo. En fin, en fin, en fin, entienden, entienden, entienden. Es nomás un poquito de humildad de que ser youtuber no exactamente te hace así como la persona más chingona de lo LGBT, aparte de comunicar que lo LGBT existe. O sea, lo que somos, somos comunicadoras, somos comunicadoras, no activistas, comunicadoras. En fin, no pele, ya, cálmate. El caso es que lo bonito de esta marcha es que Tefi, arroba seduceme mujer, se había invitado a varios youtubers a estar en su camión, porque Tefi todos los años tiene un camión por parte de la gente bonita de Paris Boss que le deja brandear, poner su logo para que ella salga y salude y grite desde la ventana y diga, aquí estoy, soy Tefi la chingada. Y ya nos invita a Gerudito, a Guavir, a Jenny la lesbiana y a mí, y a otras personas que luego se van a subir al camión más adelante para ir y saludar desde el transporte. Que de por sí es una situación de la cual no estoy exactamente enamorada, porque si lo piensan de cierto modo, estar en el camión también es un pequeño mensaje de oh, yo desde acá arriba saludando y ustedes allá abajo. No mames, güey, la marcha es la marcha. Salen a caminar y eso traté de hacer en algún momento. Lo que hacía yo es que me bajaba del camión, iba adelante, caminaba enfrente, saludaba una cantidad de gente y luego por fin cuando me alcanzaba el camión me volvía a subir y simplemente me iba y andaba un poquito más. Lo que sí es verdad es que atraviesas el tramo de la marcha mucho más rápido si vas en el camión. Y estos camiones en particular son desventanados para que te puedas echar desde ahí lejos y saludar, abrazar gente, tocar, tomarte las fotos, firmarte. Creo que sería fácil, firmé unas 500 cosas y me tomé unas fáciles 100 o 200 selfies porque me daban celulares. Gente, de paso, téngale más cariño a sus celulares, güey. Casi, casi que me los aventaban por la ventana. Ya, Ofelia, tómate la foto. Y yo, no, 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 un momento, un momento, un momento. Pero como sea, estuve recibiendo una cantidad de teléfonos para los cuales yo me volteaba, me tomaba una selfie y me recostaba sobre el brazo. No más quiero que vean cómo quedé al final del día luego de 7 horas de estar tomándome ese selfie y recostaba contra el barrandal. Como sea, fue súper chingón porque luego me dejan subir a los otros camiones de otras personas. Donde encontré gente tan bonita como los fabulosos 90, evidentemente todos los Escándala, Gernauda, todos los creadores de contenido, toda la gente bonita relacionada con la marcha, también toda la gente que está como dentro de mi rubro. Donde saludé, abracé, banderíé. Una de las cosas más bonitas de las cosas que pasó en el camión de Seduceme Mujer fueron las fotos que se tomaron Gerudito, Guavir y esta chica que no sé bien exactamente quién es pero que está muy cool. Quienes agarraron mi banderota, que es una banderota inmensa, tamaño Ofelia, que yo llevo para banderiar y un dedo así desde ahí arriba. Y la pusieron atrás en una zona horrible del camión casi casi que para tapar el baño y para que no se vea que la sección detrás de la bandera era un poquito como la sección gueto del camión donde más bien no quieres estar. Y se sentaron enfrente para tomarse unas fotos espectaculares. Yo no sé cómo le hacen, pero claramente saben de fotografía para que se vean así de bien sus pinches fotos. No mames, no mames, güey, no mames. Vean el set, vean las fotos. Y entonces pasaban cosas bien pinches raras porque yo estaba tan enredado en el tema de las fotos y las selfies acá desde la ventana y saludando que cuando me asomaba y volví a subir la cabeza me encontraba con un influencer diferente que se había subido al camino a saludar. Yo no sé cuándo, pero de repente Zuri, que fish, está arriba tomándose fotos saludando. Yo, güey, ¿a qué hora llegaste? No se llegó acá todo el camino. Volteabas a mirar, volvías a subir. Aní Galván, volteabas a mirar, volvías a subir. Ahí está Guavir, volteabas a mirar, volvías a subir. ¡Vate piñata! Y además de pasar una de las cosas más bonitas de esta marcha es que tuve chance de ir con Noelia, que me acompañó. Era su primera marcha y la médica como si fuera experta. Ya tenía toda una falda, autis, banderas, orejas y tutú y estaba gritando por todos lados que feliz pride y demás, abrazos, fotos. Y tuve esta bonita experiencia de ver cómo se pone el zócalo cuando la gente está gritando ¡Wow, la marcha! ¡Wow, lo LGBT! Digo, es raro. Es que las primeras marchas siempre son bonitas. Aprovecho para desmentir unas cosas que se estaban diciendo acerca de la marcha donde mucha gente pensó, me incluyo, que la gente fan del fútbol iba a ir a gritar y decir de cosas a la gente LGBT. Y déjenme decirles que realmente no fue así, no fue así. La gente de la marcha se comportó espectacularmente bien y sí, si bien hubo uno que otro grito de ¡Ehhh! No pasó nada, no pasó nada. Quienes se levantaron de sus medios para gritar que fue horrible y que la gente estuvo súper maltratada y demás fueron los medios, fueron los medios. Fue más horrible que lo que realmente sucedió. Sí, sí hubo gritos, pero nadie les peló. Sí, sí hubo gente diciendo de cosas, pero en últimas salió esta foto espectacular de alguien con la bandera de la marcha y alguien con la bandera de México diciendo ¡Wey! Todos Somos Mexicanos y estuvo muy pinches bonito. No se dejen llevar por la prensa roja. ¡Neta, neta! Como sea, si no fuera suficiente luego de 7 horas de saludar, abrazar, darnos cariño, vernos y estar ahí con ustedes en la marcha, por fin llegué al Zócalo y me tocó atravesar en chinga loca para llegar a la zona de atrás, para llegar a mi hora de llamado donde si alguno de ustedes me hubiera visto ahí o si alguno de ustedes fueron quien me vio corriendo por ahí. Aprovecho para disculparme porque iba realmente corriendo para llegar a mi hora y me llegaban a saludar y yo, ¡Ay Ophelia, tómate una foto! Y yo, ¡Wey, perdón! Tienen que tomar una foto conmigo caminando, ¡Caminando! ¡Acompáñame porque no puedo parar! Cuando por fin llego, entro, me siento detrás del Zócalo en el templo y te comienzo a comer algo por primera vez en todo el día. De repente llega alguien y me dice, ¡Wey, es que me robé un gafete! Para poder entrar y verte porque tú no te estás tomando fotos con la gente. Y yo, ¡No mames, wey! Acabo de hacer 7 horas. Acabo de hacer 7 horas. Fue tan pinche estresante que en ese momento casi, casi que le doy su foto, su abrazo, despido a esta persona, voy, me siento, me encierro, me agarro de los brazos de Noelia porque estaba ya desgastada de ver gente, de firmar, para que luego me dijeran, ¡Oye, qué mamona que eres, wey! ¡No, no, 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 no! Déjame decirles que yo hago mi máximo esfuerzo por estar en todos lados con todo el mundo. Y eso es un hombre que todavía no sucedía lo que se supone que iba a ser lo importante de mi día de la marcha, que era subir al escenario a presentar a Fe. En mi cabeza en ese entonces estaba pensando, ¡Wey, te quedan 3 horas para poder hacer todo lo que tienes que hacer! Descansar, ponerte a gusto con lo que tienes que decir y presentar y prepararte para subirte en frente al templo del Zócalo, que es una situación un poco horripilante si no estás listo para enfrentarte con audiencias grandes. Y en ese momento, ¡LLUEVE, wey! Lo cual lo declara oficialmente mi momento más pinches bajo de la marcha. Estoy encerrada, en pánico, medio llorando, está lloviendo, veo gente. No me siento a gusto con dejar que me vean así como casi, casi que he hecho una bolita en una esquina pensando, ¿Por qué es horrible? ¿Por qué el mundo no se ve? Y de repente entra a mi camerino, nadie más y nadie menos que Carmen Campuzano, quien yo pensé que no tenía la más mínima idea quién era Ofelia. Me ve desde lejos y me dice, ¡Ey, Ofelia, qué pedo, qué onda, cómo va! Y yo automáticamente, en modo de trabajo, me paro y digo, ¡Uy, wey! ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Veis aquí llorando? Nadie, no nadie, nadie. Nos damos un abrazo y ella me cuenta un poquito de cómo le va, cómo le fue, está vestida espectacular, me cuenta de su vida, me cuenta de cómo está. Y hablamos un poquito acerca de una amiga que tenemos en común, que es Semua, quien también se subió ese día a presentar en el Zócalo. Estaba presentando su disco, fue espectacular, platicaron un poquito acerca de quién es, por qué va, qué está haciendo y estas cosas. Que en últimas para mí es un poquito este como juego de inspiración. Dije, ¿so bien? ¿Me entiendo? ¿Te explico? O sea, digo, si tú has hecho una bolita, hecho un desmadre mental en el piso, casi, casi que llorando, y de repente hay una persona espectacularmente presentada como Carmen Campuzano, te cae el 20 de güey, hay que chambear. Y entonces ahí es donde comienza todo el desmadre de súbete a presentar, porque ya va a llegar fe y te tienes que preparar y tienes que hablar de estas cosas. Estar en el Zócalo para mí es una experiencia sumamente entretenida, porque me saca de mí y porque además técnicamente yo no estoy planeada para estar ahí. Siempre me invitan como con estos gustos de güey, Ofelia, te vas a subir, este espectacular, que hace cosas muy bonitas, que me dice, güey, yo quiero que te subas y te presentes. Este año en particular, la neta, neta, sí me dieron el regalo de subir y presentar con y para fe. Entonces ahí me ven preparándome toda nerviosa, me da un micrófono, resulta que el micrófono no sirve, está pasando todo este desmadre que salió en los medios acerca de cómo fe desconectó al artista anterior con tal de subir, que realmente no fue fe, sino fue su stage manager que se puso nervioso porque la gente comenzó a gritar que debemos a fe, que debemos a fe. Pero entonces estás tú ahí lista preparándote a dos de estudio al escenario con el micrófono en mano pensando qué chingados le voy a decir y todos así de, güey, ¿sabes qué? Subo Ophelia y me quitan el micrófono. Entonces paso yo con Fe y con Angelo, quien le va a dar su reconocimiento para platicar con ella y yo así sin micrófono de, hola, ¿qué onda? Momento en el cual le doy un abrazo, le digo así como casi casi que qué bonito trabajo que haces porque realmente así soy muy pinches fan de quien sea que pueda hacer un show como el que está haciendo esta mujer. Y es el momento en el que me volteo y veo a toda la gente que está en el Zócalo. Si alguno de ustedes estaba ahí, solo les quiero decir qué fácil me pude haber orinado en ese momento de pánico, de ver a todos así de ¡Uaaaaaah! Quisiera yo algún día tener ese tipo de respuesta. Y sí, justo lo que sucedió es que con el fútbol corriendo a los artistas, bueno, básicamente el fútbol corriendo todo el inicio de la marcha a una hora diferente, a un lugar diferente, los artistas ya iban un poquito tarde, pero teníamos algunos artistas que tenían que presentar durante el día que simplemente no los podían correr porque estaban puestos ahí por gobierno. Y luego, con la llegada de artistas nuevos hacia el final, que tenían una medio como grilla entre artistas, bueno, entre managers de artistas, con el hola manager de Faye, le pusieron un poquito de presión a la hora de inicio de Faye. A Faye le dijeron tú arrancas esta hora, el stage manager sabía que arrancaba esa hora, pero lo que no sabían es que había negociado un poquito de tiempo extra por parte del gobierno ya que la marcha comenzó después. Y entonces, cuando está subiendo y el stage manager escucha que están gritando que ya sube Faye, él simplemente decide desconectar al artista que está puesto ahí. Esto de paso es algo por lo que Faye ya se disculpó. Pero entonces pintan a Faye como esta persona que tuvo que subir ya en el momento, esta es mi hora, yo soy mi mamora y no me importa y me vale madres todos los otros artistas y no es tan así. O bueno, fue un poquito así, pero no fue tan así, ya se disculparon en mi caso. Pero entonces está sucediendo todo esto y estoy yo como idiota de... ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Yo? ¿Sí, ya voy? ¿Ya voy? ¿No, no voy? ¿Sí, sí, sí? ¿No, no voy? Acabo subiendo yo presentando de la cosa, salgo bien, agarra listo, abrazos, me dan una medallita muy bonita que tengo en mi casa en la señora de México y la traje conmigo y se acaba. La pinche es marcha. Ahora que estoy en Guadalajara esta semana literalmente traje mi banderota grande para dormir en ella porque estoy tan feliz de haber sido parte de esto. No saben lo chingón que es saber que la gente activista, bueno, los creadores de la marcha, el comité incluyete, se acercaron conmigo y con la gente que está alrededor de esta vida bonita de lo LGBT en el YouTube para decirnos güey, es que ustedes son lo que vienen y entonces tienen que seguir siendo parte de esto. Esto para mí es un ¿Qué? Pero güey, yo soy una vircom única. Estoy muy pinches tocada del corazón con todo lo que pasó. Decidí organizarme alrededor de ¿Cómo hago para hablar más de lo LGBT? Yo creo que me alegro en este caso de tener ese canal y poder platicar con ustedes. Y en último es el porqué yo quería hacer este video también un poquito. Tenía anotado el güey, tengo fotos bonitas y historias bonitas y cosas chingonas que pasaron, pero la verdad, verdad, es que yo creo que ustedes tienen más de mi marcha y de mí en la marcha que yo. Yo sé que la marcha es muy controversial. Es la idea, es la idea. Que es que la marcha es un carnaval. Sí, güey, sí es un carnaval, pero deberíamos de pelear por nuestros derechos. Eso también está pasando y de hecho hay una segunda marcha que se lleva al cabo hecha solo por activistas que no está buscando ser tan mediática, pero que busca ser algo dentro de lo político convocada por la gente que convocó la primera marcha hace 40 años. ¿Qué es que esa es otra? Llevamos 40 años de marchar, güey. La marcha ya es cuarentona, güey. Como también los activistas que la organizan. No sé, ¿qué les digo? Es bien pinche bonito poder decir que uno es parte de esto y quería compartirles un poquito de aquí para allá en Diagnosis. De nuevo, una agradecimiento especial a DC y al Carmen que quita estos vídeos para que queden chingones, bonitos y que me hagan ser más o menos sensatos. Los quiero mucho. ¿Por qué no me dicen ustedes cómo les fue en su marcha, en su ciudad o en su lugar de trabajo o donde sea que estén marchando? Que no se les olvide nunca, nunca, nunca. Que si no van a la marcha, pero están viviendo de modos abiertamente LGBT, eso es como marchar todos los días. Eso es educar a tu familia, a tus cercanos es sumamente importante. No hay que ir a la marcha para ser parte de la marcha. ¡Los quiero! ¡Muah!